Me atreve una burbura que sube, soberbia en su esplendor torlazol. Coquetea, me guiña y convida a flotar, desconfiado le esquivo. ¿Qué planes tendrá? La soplo y se excita tal un día pasón, se tensa o languidece, será una ficción. Me revela el secreto con que redimió mis fonemas más grises en claves de luz. ¿Qué la trae, señora burbuja, tan lozana mi último escalón? ¿Es acaso presagio, obnubilación? Mi horizonte es tan breve, ¿qué haremos los dos? Continúa su asedio garbosa, fatal, me celebra y reclama, no me vites más. Espejado en su espectro me dejo imantar, arropado en su aureola empiezo a levitar. No me apremie, señora burbuja, aún me animan reservas de sol. Somos pompas de la misma espuma, usted y yo, y hay un alo gemelo que une a los dos. En sus atributos me asumo, en su firmamento soy yo. El timbánquín, seguro, miedoso fisgón, secuencial y caliente como un corazón. ¿Qué reencuentro, señora burbuja, onda o nube seremos desde hoy? Tras sumantes etéreos en vuelo mayor, en el plano presente o en ese al que voy. Tras sumantes y caliente como un corazón.